Y este corazón sigue latiendo por mi, mi caporal, mi pasión, mi vida Desde Bolivia para el mundo, sueña para ti, antes surfeche Así nomás mi alma Canta, canta corazón, amamos, todos los profesores Canta por él Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos un gran desorden Que fueras para mí, que rueda para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, guardaste aquel amor, tan dulce como miel, tan pura como el agua de mi mamá Por eso es que me voy, y no me da dolor que sepa que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe, que yo aprendí Golpe con golpe, que yo aprendí Música ¿Acaso para que me quieras? Te puse puñal en el pecho ¿Acaso para que me quieras? Te puse puñal en el pecho ¿Qué te costaba decir? Ay, mi amor, yo ya no te quiero ¿Qué te costaba decir? Ay, mi amor, yo ya no te quiero Mañana, cuando yo me vaya Tus ojos llorarán por mí Mañana, cuando yo me vaya Tus ojos llorarán por mí Llorarán gotas de sangre Por el amor que hemos tenido Llorarán gotas de sangre Por el amor que hemos tenido Con el alma, con el alma ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Papáquita de tus besos Sigo de mi corazón Mi amor, mi amor, mi amor ¡Ey, ey! Por el amor, mi amor, mi amor, mi amor ¡Ey, ey! Si, porque me enamoré de ti No me hubiera enamorado, ni mucho menos de ti Somos la fuerza del caporal, desde Bolivia Para el mundo, pasión, pasión, y mal pasión Andes, sur, Bolivia ¡Ah! ¡Brasando! ¡Con el alma! ¡Aú, aú! ¡Soy libertad! ¡Soy libertad! ¡Aú, aú! ¡Aú, aú! ¡Aú, aú! ¡Suena! El tiempo te lo dirá Te dirá que en tu corazón Si serás tú, no tal vez seré yo El que dio su vida por nuestro querer El tiempo te lo dirá El tiempo te lo dirá El tiempo te quiero Pero este cariño Nunca, nunca, nunca muere El tiempo ni nadie Matarlo podrá Matarlo podrá Pero este cariño ¡Este cariño! 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 Y le agradezco a tu corazón, pues el cariño que ofreces tú, viene a mis ansias de amarte más Eres mi sol, eres mi pasión, eres la dicha que vive en mí Eres mi sol, eres mi pasión, eres la dicha que vive en mí Ven amor, yo te cuido, ven amor, con tu cariño Que no se pierda la dicha jamás, de vivir siempre en tu corazón Que no se pierda la dicha jamás, de vivir siempre en tu corazón ¡Y seguimos! ¡Estoy casando! Tanto, tanto amor para que Porque no te vuelvo a ir Olvídate de mí, como yo te olvidé No pretendas volver a existir otra vez Olvídate de mí, como yo te olvidé No pretendas volver a existir otra vez Otro amor encontré, soy feliz con este amor Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame Otro amor encontré, bien caché, super caché Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame Te ruego que no divulgues, que un día fui tu amor Y si recuerdos quedan, que el celos tuyos será mejor Te ruego que no divulgues, que un día fui tu amor Y si recuerdos quedan, que el celos tuyos será mejor Una, dos y tres, cuatro, cinco y seis Seis de la mañana, bailando salvos caporales Una, dos y tres, cuatro, cinco y seis Seis de la mañana, bailando salvos caporales ¡Adiós! 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 ¡Adiós!